MLE cumplió su segundo y último partido de carácter internacional previo al arranque en Copa Libertadores de América el próximo 22 de febrero en el Estadio Guayaquil contra el vicecampeón de nuestro país, el cuadro de El Nacional de Quito. El cuadro millonario tan solo tuvo un jugador foráneo para este compromiso contra el Deportivo Cali, el argentino Jorge Gallego Vázquez. En los primeros partidos del compromiso predominó lo físico sobre lo técnico, los nervios sobre la razón y se fueron expulsados tempranamente Jorge Gallego Vázquez, el jugador del club Sport MLE y el jugador número 8 del cuadro Vallecaucano, Ernesto Astrada. Aquí una anotación que no incrementó al marcador ya que el árbitro del partido, el señor Guerrero, había sancionado que la pelota había abandonado el campo de juego. En el contragolpe aprovechándose la enorme distancia que generaban tanto el jugador poroso como Iván Hurtado, el cuadro colombiano pudo haber creado serios contratiempos al portero Jacinto Espinosa. Aquí está precisamente la jugada en donde se fueron expulsados Vázquez y el colombiano Astrada. No dubitó el juez central de este compromiso que en honor a la verdad la autoridad de juez fue desbordada por sus errores continuos en el compromiso. El técnico MLE Carlos Torre Garcés, preocupado porque el manija, el hombre talentoso, el criterioso del equipo abandonaba el campo de juego y MLE quedaba librado al vértico de Danes Coronel, a la potencia de Eduardo Hortán, que hurtado y el oportunismo de Pedro Mauricio Muñoz y también los chispazos de Ivo Ron. Otra vez el contragolpe letal del conjunto colombiano, siempre llevado por el número 22 Mafla y secundado arriba por Níbal Alboleda. Aquí Jacinto Espinosa tiene que emplearse a fondo para evitar la conquista del cuadro de la visita. En general no fue una buena presentación del equipo campeón de nuestro país porque no apareció ese espíritu de bloque, ese conjunto armónico bien sincronizado en cada una de sus líneas. Dio muchos espacios para la maniobra del equipo colombiano y fue permanente la preocupación para el partido Jacinto Espinosa. ¡Qué chilena la de Ivo Ron! De haber entrado con ello, creo que los espectadores que en buen número se dieron cita al Estadio Capol hubiesen salido satisfechos por la obra poco menos que artística de Ivo Ron. Lamentablemente la pelota no entró. Aquí Eduardo Hurtado, una vez más, falla frente al portero Jorge Rayo. Se dieron algunas ocasiones de gol, pero no por la filigrana, por la habilidad o por el nivel importante que en juego asociativo hubiesen alcanzado ambas escuadras. Más bien, los errores permanentes y monumentales de ambas sagas dieron la oportunidad para que mediocampistas y atacantes generen ocasiones de peligro sobre las vallas de los porteros Espinosa y Rayo. Aquí está el tiro penal, sancionado por el señor Guerrero. A mi criterio, no hay mano intencional del defensor del Cali. La mano fue casual, fue fortuita. Sin embargo, el pito central de este compromiso sancionó la pena desde los 12 pasos que fue efectivizada por Ivo Ron. No hay dudas, no hay mano intencional del jugador del Cali. Aquí está Iván Hurtado, la pelota al ras de piso por el posto izquierdo con relación al cáncerbero colombiano. Bien, la ejecución de Iván Hurtado, el portero colombiano Rayo se fue al palo cambiado. Emele ganaba un primer tiempo en donde definitivamente dejó muchas dudas el equipo bicampeón cuando estamos a poco menos de siete días del arranque de la Copa Libertadores de América. En el transcurso de los diez minutos de descanso hubo un homenaje a las gloriosas Fuerzas Armadas de nuestro país. El empate por intervención del colombiano Víctor Bonilla. Vean la manera realmente tranquila, suave, cómoda, sin celadores a los costados de Víctor Bonilla, el nueve de Colombia que le pega un puntazo para vencer la resistencia del portero Jacinto Espinosa. Era una coladera en esos instantes del partido la saga del equipo millonario. Jacinto Espinosa tuvo que emplearse a fondo. Aquí está Mafla, el número 22, que fue seriamente golpeado por Máximo Tenorio en donde el pito central del compromiso guerrero le perdonó la vida al compatriota Tenorio. Eso en Copa Libertadores de América. La agresión que hizo sobre su compañero de oficio, el 22 de Colombia, Mafla, es tarjeta roja. Aquí está Coronel, gran segundo tiempo de Coronel, Pedro Mauricio Muñoz, como siempre, oportuno con el olfato, con la característica del goleador. Falla en primera instancia, pero resuelve en lo más complicado. Cuando perdía ángulo de tiro, llegó la segunda del potro, Pedro Mauricio Muñoz, en lo que va de la temporada del 95 y la que le daba la ventaja al equipo bicampeón. Aquí está Pedro Mauricio Muñoz, en primera instancia, el portero colombiano salva la valla, pero en el remate en segunda del centro atacante ecuatoriano se logra la ventaja para el conjunto millonario. Era tranquilizadora esta conquista porque Mele seguía desordenado. Carecía el hombre brújula, carecía el elemento patrón de la estratega que en otras tardes y noches ha tenido el equipo millonario. ¡Qué gran pase el uruguayo Antonio Vidal González! Se va como una flecha, como una bala y como con un teodolito. El jugador Danes Coronel le pone la pelota en la testa de Pedro Mauricio Muñoz, que celebra el borosado, la tercera del partido y la tercera de su cosecha con la blusa millonaria. ¡Qué bien, Pedro Mauricio! Pero mejor la jugada de Danes Coronel y también hay que mencionar el talento del uruguayo, de perdón, del argentino Antonio Vidal González. Aquí está la celebración de la hinchada millonaria que, como decíamos, en una estimable cantidad se dio cita al Estadio Capul, con esas banderas siempre en alto que testimonian el afecto hacia este club. Y como para no perderse una noche de mucho acierto a la hora de definir Jorge Batallas con un izquierdazo que ya es de costumbre. 4 por 1 ganó MLE y tendrá que mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo para su primer compromiso de Copa Libertadores de América contra el Nacional de Quito.